Hoy, en 678, Scioli y Di Tulio en Duro de Domar. Hace poco declaraste en Mar del Plata que Kirchner te marcó mucho, digamos. Sí, marcó mi vida y mi vida política. Néstor encargó cambios muy profundos en la Argentina, económicos, sociales, institucionales. Esto, la verdad, es un cambio que cuanto más va pasando el tiempo, uno creo que más lo pone el valor. Kirchner lo dejó en claro, si no, fíjate, mira. Me viene a la memoria el eslogan de campaña de su esposa, que era Cristina, Julio y vos. Son cosas que suceden en la política. Yo tuve la suerte de tener un vicepresidente de la altura y el nivel de Daniel Scioli. Y su esposa no. Lo dijo usted. Para mí, en la política, no es cuestión de crecer dando portazos, traicionando, a cualquier costo. Siento que conmigo no se equivocaron. Juliana, vos contaste que a mi edad de los 90 hubo que rematar la fábrica de tu padre, que hubo que vender la casa donde naciste, y que en consecuencia toda tu familia emigró, tuvo que emigrar a España, menos tu hermano que finalmente en el 2001 se tuvo que ir. ¿Vos te quedaste? ¿Por qué te quedaste? La verdad es que me quedé para pelearla. Con la idea de que hay que reconstruir este país, esto no puede... Pero además no es que le pasó a mi familia, ¿no? Sino que le pasó a millones y millones de argentinos. Entonces, bueno, encontré a Néstor, encontré a Cristina y empecé a volver a soñar. Sin repercusión, Maza. Le pegaría a mi hijo de 8 años. ¿Qué haría si dentro de unos años, porque son chiquitos, todavía sucio? Miri tiene 11 y Toto tiene 8, sí. Bueno, dígalo, lo encuentras formando un porro. Sos cagos atrumpada. Directamente. Sos cagos atrumpada. Directamente. Arrancaría por ahí y después charlaría y le explicaría. Arrancaría por ahí y después charlaría y le explicaría. En la entrevista de Clarina Casero, olvidaron preguntarle por esto. Cuando me venís a decir a mí, yo me banqué la dictadura. Yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, si en realidad fue rescatado por un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos 5 años. No debe haber tenido ningún miedo esos 5 años. Sobre estilos violentos y chapear. Eldia.com del 20 de mayo de 2004. Los ecos de un escándalo. Funcionario increpó a un árbitro en la cancha de cambaseres. Massa, un ex diputado provincial e hincha de Tigre, increpó duramente al árbitro luego del encuentro y pese a la victoria del elenco de Victoria por 1 a 0. De acuerdo al informe que fue leído por los representantes del Comité Provincial de Seguridad Deportiva Coprocede, Massa puso sus dos manos en el pecho del árbitro y le dijo, Vos no dirigís más a Tigre. La bronca de Massa se habría originado por la expulsión del jugador de Tigre, Galmarini, que tiene un parentesco directo con el funcionario de la ANSES. El testimonio del maquinista Benítez, coincidente con los de los pasajeros. La declaración de Julio Benítez, el motorman de la formación Chapa 05, durante el viaje tuve flashes, no me acuerdo de nada de lo que pasó. Esta frase sintetiza la declaración de anoche ante el juez Ariel Lijo. Un dato importante que señaló Benítez en su declaración indagatoria es que el tren funcionaba bien. Evidentemente algo le pasó al maquinista, ¿no? Evidentemente algo le pasó, algún problema de conducción hubo, ¿no? Está claro que este muchacho tuvo alguna situación complicada. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero, en la partida. Miembro más del circo desesperado. Un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de bellísimas notas. Uno. 36 años de ejemplo. Aunque parezca mentira en nuestro país, aún hay muchas personas que no saben quiénes son sus papás. ¿Y por qué? Porque cuando eran chiquitos, fueron separados de sus papás por las Fuerzas Armadas y viven con otras familias, Zamba. ¡Se los robaron! Así es, niño que lo sabe todo. Eso se llama apropiación y es un delito. No solo secuestraron a sus padres, sino que les quitaron a sus hijos el derecho a la identidad. Las abuelas luchamos para encontrar a nuestros nietos que fueron apropiados por otras familias en forma ilegal. ¿Y los encontraron? Luego de muchos años de buscar e investigar, logramos recuperar a más de 100. Y aún nos faltan encontrar muchos más. Dos. El plan Procrear, cada vez para más gente. Nuevo sorteo de Procrear con récord de inscriptos. 360.000 familias estarán buscando los 130.000 créditos que se sortean hoy en el octavo sorteo del programa del crédito argentino. De esta manera el programa estaría logrando los 200.000 préstamos hipotecarios antes de los dos años de lanzado el plan. Tres. Como dirían Calamaro y Sabina, aún cuando la hace mal, la hace bien. Asoma el empate con Messi, asoma el empate con Leo. Ahí está Leo. Tardó un poquito, le pegó gol. ¡Gol! Cuatro, el querido cine argentino. El cine argentino que va camino a convertirse en una verdadera industria. Actualmente se dice que hay más de 100.000 puestos de trabajo. La Argentina recuperó el primer lugar en la producción del cine en América Latina. Desde el primero de enero hasta acá se estrenaron 128 películas. Impresionante, mirá. Una cifra muy superior a la de Brasil y México. Analicemos, en TN ignóran lo de nuestro cine, pero entre mal anote y mal anote rellenan con esto. Hay un chico que quería parecerse a Justin Bieber e invirtió mucho dinero. 100.000 dólares. ¿Y pudo? Y acá tienen a la derecha de su pantalla. ¿Cuál es el antes y el después? A Toby Sheldon. El tema del verano, dicen algunos, es una canción noruega que se llama The Fox o que dice el zorro. What does the fox say? What does the fox say? ¿Qué dice el zorro? Promesas del taekwondo. Mirá las chiquillas, ¿eh? Bien cubiertas, por supuesto, tapaditas. Pregunta, si publicitamos más lo nuestro que lo de afuera, ¿no significaría más trabajo, ingresos, alegría y por ende seguridad para el país? ¿Es casualidad en ninguneo? Nunca se suspende, aun cuando se suspende. 6-7-8. Un programa a vivas voz. Hubo una gresca entre Nelson Vivas, el que en ese momento era técnico de Quilmes, con un plateísta. A Cantona le dieron 6-7-8 meses de suspensión. El sol canva la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. El sol canva la lengua de los lagartos. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 6-7-8. ¡Vamos, Tavija! Hoy no tenemos invitados, pero tenemos un panel de lujo. El señor Dante Palma. Gracias, gracias. Un aplauso a la señora Sandra Russo. La señora Nora Güellas, la señora Mariana Mozano, como ustedes, todos aquí. Muy bien, Sandra, querías decirme algunas cosas sobre... Sí, porque vimos que no estaba en el informe, quería mandar nuestra solidaridad milagrosal a la gente, a los compañeros de la Tupac Amaru, que como sabemos fueron agredidos a balazos. La causa, no solo lo relatan ellos, la causa está caraturada como homicidio en grado de tentativa. Hay detenidos, así que esperemos que esa causa avance. Y desde aquí, nuestra solidaridad. Y un abrazo a la gente de Milagros y a Milagros también. Y les quiero recordar que el domingo, día de las elecciones, vamos a estar saliendo aquí en vivo a las 10 de la noche por este mismo canal. Y ahora voy a otro tema. En la plaza del 17 de octubre, donde ahí estuve, fuimos con Sandra, me encontré este personaje. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser qué cosa? Viene a ser un Goku, fase 4 de Dragon Ball AF, según algunos. Otro es la fase 1000. Otros dicen que es un Gohan de Absalom. Otros dicen que es un Butlec de la Guerra de los Dioses. Pero bueno, el asunto es que un compañerito ha llevado a la plaza a su muñeco favorito. Y lo perdió, le va a quedar un muy mal recuerdo el 17 de octubre y queremos que lo recupere. Yo por lo menos quiero que lo recupere. Llamá, entonces, dueño del Goku o de Gohan a Canal 7. Lo voy a cuidar mejor de aquí en más. Tenerlo ileso, por favor. Y así te lo devolvemos. Bueno, ahora sí vamos al primero de los informes que tiene que ver con Massa, que a cinco días de las elecciones parece que se pone medio pesuti. ¿Se pone o no? Lo vemos. A cinco días de las elecciones, Massa le pegaría a mi hijo de ocho años. Si ustedes piensan que el título no refleja la realidad, escuchemos lo que dijo el domingo tras el enésimo pie de Majul, el candidato del peronismo residual. Los duales, Cariglino, Barrio Nuevo, Rico, Redrado, etcétera, etcétera. ¿Qué haría si dentro de unos años, vos sos chiquito, todavía sucio? Miri tiene once y Toto tiene ocho, sí. Bueno, Díaz lo encuentra fumando un porro. Los cago atrumpada, directamente. Los cago atrumpada, directamente. Arrancaría por ahí y después charlaría y le explicaría. Arrancaría por ahí y después charlaría y le explicaría. Ya volveremos al estilo violento del candidato omnipresente estos días en los medios. A cinco días de los comicios, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la candidata diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, estuvieron en duro de domar. Hace poco declaraste, Mar del Plata, que Kirchner te marcó mucho, digamos. Sí, marcó mi vida y mi vida política, porque fue el que me dio la mayor confianza. Cuando vos elegís a un vicepresidente para que te acompañe, no para ser más de lo mismo, porque Néstor encargó cambios muy profundos en la Argentina, económicos, sociales, institucionales. Evidentemente, haber puesto al país en la senda de la recuperación de sus industrias, del trabajo, de la clase media. Esto, la verdad, es un cambio que cuanto más va pasando el tiempo, uno creo que más lo pone en valor. Su obra de gobierno y su vida, su lucha. Creo que Kirchner lo dejó en claro, si no, fíjate, mira. Me viene a la memoria el eslogan de campaña de su esposa, que era Cristina, Julio y vos. Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos. Son cosas que suceden en la política. Yo tuve la suerte de tener un vicepresidente de la altura y el nivel de Daniel Scioli. Y su esposa no. Lo dijo usted. Eso y lo que dijo Cristina en su entrevista, nunca le perdí la confianza. ¿Recuperó la confianza de Scioli? Nunca la perdí. ¿Nunca la perdió? Nunca. ¿Siempre la perdió en él? Nunca la perdí. Son la mayor satisfacción y orgullo, yo puedo sentir, de que digo, bueno, el esfuerzo vale la pena, mostrar una coherencia, mostrar la responsabilidad. Porque para mí, en la política, no es cuestión de crecer dando portazos, traicionando, a cualquier costo. Yo quiero crecer en base al trabajo, la responsabilidad y la confianza. Y cuando vos te han dado esa confianza, en un momento determinado, se puede poner a prueba. Y responden de esa manera. Eso a mí me conmueve, es como que siento, desde lo más profundo de mi corazón, digo, bueno, que conmigo no se equivocaron. Comprende, flaco, y eso es muy importante para mí. Diputada, ¿usted podría contar la conexión que tiene la 125 y la muerte de Néstor Kirchner? ¿Y cómo atravesó la relación con sus hijos estas dos situaciones? Mis hijos, yo era una diputada del oficialismo, lo soy, pero en ese momento, y mis hijos que tenían 15 y 16 años, estaban, bueno, con el campo, ¿no? En contra de la resolución 125. Y fue una situación complicada, ¿no? Una situación personal, digamos, ¿no? Complicada. Yo creo que el proceso que hicieron mis hijos, creo que lo hicieron la mayoría de los argentinos. Luego del voto no positivo de Cobos, y sabiendo que la pelea era una pelea distinta y de fondo, bueno, mis hijos hicieron ese proceso que creo que hicieron la mayoría de los argentinos. Y el día que se muere Néstor, bueno, yo fui con mi marido al Calafate, y cuando llego al Calafate me llama mi hija, que estaba en la Plaza de Amayo. Entonces, me dice, bueno, mamá, si esto es el peronismo, yo soy peronista. Y la verdad es que eso para mí fue muy impactante. ¿Hay un poco presiones en ese sentido para una máxima evaluación, para enfriar la economía? Más que presiones, surgen de las consecuencias de las propuestas de aplicarse de algunos sectores que están compitiendo en las elecciones. ¿Quiénes? Si vuelven a ocurrir al endeudamiento, si vuelven a recurrir a... tengamos presente que el mercado de capitales, que sea refinanciar lo que haya que refinanciar, y se hace una bola que después hemos visto las consecuencias. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Cuidar la estabilidad y el consumo por vía de aumentar la productividad. Y ahí los empresarios tienen una gran responsabilidad. El Estado argentino está poniendo lo suyo, creando puestos de trabajo, mejorando el ingreso y dándole fuerte vigor al mercado interno. Así, creando la demanda. El futuro no es cambiar todo eso, es el pasado. ¿Cuántas veces Argentina fue siempre volver a empezar? Y venimos remontando a una situación muy adversa. Entonces, me parece justo acompañar y apoyar el próximo domingo a este gobierno. Cruzando la General Paz, el líder del partido de Delceli, Miquetti, volvió a jactarse de lo poco que le interesa en su profesión y el mandato que le otorgó la ciudadanía. Supongamos que en el 2015 no ganás. ¿Seguís trabajando para ser presidente de la Argentina igual? Creo que me daría una conversación con Juliana y con mis hijos, primero, ¿no? Tiene que pedir permiso. Batiste tu récord de permanencia en Cámara, ¿no? Impresionante. Una hora, 36 minutos. Sí. Bueno, los debates se había estado más, como una hora y media. No, una hora y media es el debate. Más que el debate. Más que el debate. Más elevado. Por acá tuviste voto. Y más agradable que andar debatiendo con Bielce y Carrió o con Firmus y Tellerman, ¿no? En sintonía con que ha dejado de nombrar por completo a Macri, Miquetti sorprendió elogiando, aunque a regañadientes, al actual modelo económico. Si mezclamos todo y generalizamos todo, no vamos a hacer nunca nada bien. Entonces, yo digo, hoy estamos absolutamente en condiciones, absolutamente en condiciones, porque la Argentina tiene la oportunidad de hacerlo, tiene el problema, el no problema económico que siempre tuvimos para poder hacer las cosas bien. Hoy lo tenemos más o menos resuelto. El mundo nos compra las cosas que hacemos, podemos traer inversiones si somos más serio y mejor país. O sea que tenemos oportunidades para realmente hacer todas las cosas que hay que hacer. Favorece el distanciamiento de Miquetti respecto del segundo, que la población capitalina está sumamente disgustada con la insalvable incongruencia entre Carrió y Solanas. Yo tengo el peor de los conceptos de Hugo Chávez, el peor. Yo lo respeto a Chávez porque ha iniciado un proceso de transformación importante en su país. Redujo la pobreza a un 20-25%. Chávez tiene el gran mérito de haber parado la provocación de Bush. ¿Nos acordamos del plan Colombia? De armar hasta los dientes a Colombia y que se la quería tirar adentro de Venezuela. Una supuesta guerra que en realidad no es así. La está inventando Chávez porque está muy mal. ¿Se habla de alguna fórmula entre usted y Carrió? No, puede ser un disparate. Acá se habla de cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Pino Solanas con sus compañeros, ¿no? De Uren. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Volviendo a la violencia de Massa, así tituló Clarín la respuesta de su candidato referida a que golpearía a sus hijos de 8 y 11 años. Massa habló de la marihuana y salieron a cruzarlo en Twitter. Un día lo encuentro fumando un porro. Sos cagotrumpada. Sirestamente. Sos cagotrumpada. Sirestamente. El estilo violento de Massa ya se venía dejando traslucir en respuestas y lenguaje gestual. ¿Hay un acuerdo con Mauricio Macri? No, yo soy del frente renovador, papi. Massa, una sola de varios sectores, dice que es el candidato de Clarín. ¿Qué piensa al respecto de eso? Yo no soy empleado de nadie, papi. De nadie. La última. La última. Un beso a Diego Birz. No se va a sacar el saco, no va a pelear conmigo. No, le mando un beso. Lo quiero mucho. Es cierto que en 2007 le pidió a Aníbal Fernández que vaya a trabajar aquí. Mandale un beso grande a Sergito Spolky y decirle que si no le gusta Tigre que se mude porque vive ahí. Pero yo soy Fernando Amato y le estoy haciendo una pregunta como periodista. Massa, yo soy Fernando Amato y le estoy haciendo una pregunta como periodista. ¿Por qué? ¿Por qué va de las preguntas de los periodistas? ¿Qué tiene que ver Sergio Spolky? Mandale un beso a Sergio y decirle... Mándéselo a usted. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me respondió? Los medios hegemónicos ignoran el acuerdo del dualdismo y los empresarios respecto de bajar sueldos y jubilaciones, tarifazo, devaluación, etc. Que ya se dejó entrever en el rechazo de los legisladores masistas a grabar la renta financiera para bajar ganancias. En consonancia. No esperes que te ilustren con este archivo. Eldia.com del 20 de mayo de 2004. Los ecos de un escándalo. Funcionario increpó a un árbitro en la cancha de Cambaceres. Massa, un ex diputado provincial e hincha de Tigre, increpó duramente al árbitro luego del encuentro y pese a la victoria del elenco de Victoria por 1 a 0. De acuerdo al informe que fue leído por los representantes del Comité Provincial de Seguridad Deportiva Coprocede, Massa puso sus dos manos en el pecho del árbitro y le dijo... Vos no dirigís más a Tigre. La bronca de Massa se habría originado por la expulsión del jugador de Tigre, Galmarini, que tiene un parentesco directo con el funcionario de la ANSES. Bueno, muy interesante el informe. ¿Qué cuentamos, Yana? Yo quería plantear una pequeña diferencia con algo de lo que está en el informe. Y es que se usa una nota del diario El Día del 2004. El diario El Día es un diario que tiene que dar un montón de explicaciones, como otros tantos, respecto de sus coberturas durante la dictadura, por ejemplo. Esa nota, yo me parece que no me equivoco si supongo que fue escrita en el 2004, cuando Massa estaba en la ANSES, a cargo de la ANSES, para hacer un cuestionamiento a la política que estaba empezando a llevarse adelante por Néstor Kirchner en la ANSES, que fue, entre otras cosas, la de jubilar a, no me acuerdo la cifra, pero millones de, en medio de personas. ¿Le pegaban a la masa? ¿Le pegaban a la política de meter un montón de jubilados? Claro. Entonces, por un lado eso, me parece que hay que, como yo haría esa lectura, de decir, bueno, lo que diga El Día a mí no me resulta fiable, aunque en este momento, en mi caso, no coincida con lo que está diciendo Massa. No es que cualquier cosa me parece que vale. Y, por otro lado, me parece que lo de Massa, en todo caso, es sus propuestas, quiénes están en la lista, sus alianzas, si uno discute desde ahí, porque me parece que es dejar un flanco muy fácil para que venga cualquiera y diga, ah, pero si en el 2004 ya decían eso, ¿por qué en el 2009 era mi jefe de gabinete? Bueno, yo como no creo que la política sea blanca o negro, pero yo entiendo que hay una zona gris entre la que me parece que pasan estas cosas, pero quería como plantear esa diferencia respecto de lo del día puntualmente, bueno, que hay otras cosas por ahí para conversar. En principio yo también me gustaría que aclaráramos que le pegaría a mi hijo de 8 años que aparece como un textual de Massa, Massa nunca dijo esa frase, dijo lo cagaría trompada. ¿Qué dice Nora? Sí, yo tengo otras discrepancias. Con respecto a esa frase de Massa de lo cagaría trompadas a mi hijo si no encontrara fumando un porro, a mí me parece preocupante que alguien que aspire a seguir haciendo carrera política tenga esa visión de un tema como el de la droga, que puede ser efectista para consolidar un voto represor, pero me parece la verdad de una negación a lo que implica el tema del porro, el tema de las adicciones, el tema de políticas de Estado reales, de lucha contra el narcotráfico, digamos, me parece que eso que como padre diga lo que quiera es su tema, pero él no está en el rol de padre, no es interpelado por su rol de padre, sino su rol de político y como tal representante de la ciudadanía. También está siendo un lugar de, digamos, podría dejar un mejor ejemplo de cómo se comporta un padre y compara con un hijo, además. También, pero me parece, yo los entro en el tema de la droga, porque, digamos, descardo que no le pegue a los hijos, digamos. Pero bueno, viste que Majul tampoco se lo pregunta de esa forma, Majul lo pregunta como una señora en la ratorería. Bueno, ese es otro tema. En la ratorería. Pero con respecto al tema de, bueno, en ese reportaje en realidad dijeron tanto Michetti como Massa otras cosas que en ese efectismo carente de sustancia que suelen utilizar en campaña, dijeron que para luchar contra el tema del narcotráfico había que apelar a expertos y la Argentina estaba en condiciones de llamar, por ejemplo, a expertos de México y de Colombia. Yo creo que si hay dos países que no pueden ser ejemplos de lucha contra el narcotráfico son México, particularmente, y Colombia. Y marco otra discrepancia con otro de los enfoques del informe, que es con respecto a lo que opina el kirchnerismo de Scioli. Porque me parece que eso es una parte de lo que ha sido la relación de Scioli con el kirchnerismo. Pero no es todo la historia del kirchnerismo en su relación con Scioli. Que en este momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires se haya jugado plenamente, creo, por el proyecto kirchnerista, no es claramente lo que sucedió durante mucho tiempo donde desde Néstor Kirchner hasta Cristina Fernández de Kirchner marcaron serias diferencias con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que es verdad, obviamente, lo que muestra el informe, pero no muestra otras declaraciones que también pueden ser muy altisonantes y muy críticas en su momento para la actitud del gobernador. A ver, Ruso. Sí, yo creo que dentro de lo que llamamos un modelo de país hay mucha posibilidad de divergencia. Una cosa es el kirchnerismo en sí mismo, que todavía hasta lo vimos en la última entrevista con la presidenta que le hizo Real, está vivo, está en movimiento y está en definiciones, no es algo cerrado. Pero me parece sí que este modelo de país no solo lo puede compartir Scioli, lo deberían compartir otros partidos, porque estamos hablando de trazos muy gruesos, como por ejemplo lo que decía Nora, yo estaba viendo la entrevista en directo también, la que hizo con Majul, y coincidíamos, estuvimos hablando hace un ratito, en que a mí también me saltó al oído muy fuertemente la parte de tomar como ejemplo, más que esto de lo del hijo. Lo del hijo, lo que dice del hijo, lo que le marca a Massa es el perfil claramente conservador que tiene y explica por qué para Chiche Dualde Massa es un muchacho encantador, porque tiene una raíz conservadora aliada con los liberales en lo económico. Es el dualdismo residual más los liberales en lo económico. Pero lo que más me preocupa es este tema tomar a Colombia y a México, nada menos que cuestiones de narcotráfico, que son dos fracasos, Colombia y México, pero eso es lo que a nosotros, ante la ausencia de Massa, ante la ambigüedad de Massa, ante el mutis por el foro porque no le conviene, uno puede inferir, sin necesidad de esforzarse demasiado, de que el proyecto de Massa es insertar a la Argentina en la Alianza del Pacífico, donde está Colombia y donde está México y donde está Estados Unidos, y eso es una pérdida de soberanía abismal, además de las luchas sociales, que acá los diarios las ocultan, pero todos los días hay represión, hay muerte, hay criminalización de la protesta, lo diré rápido porque si no me sale, y me parece un destino que marca un rumbo completamente distinto al que elegimos nosotros, absolutamente. Y es lo que mantiene oculto él, por eso me molesta, porque no lo dice claramente. Si lo anunciara y si esa fuera la propuesta de Massa a la sociedad argentina, lo podremos discutir, pero lo oculta, y eso es lo que me parece del adino de turbio. Y aparte maltrata bastante a los periodistas, ¿no? Sí, a los periodistas que no le preguntan lo que él quiere. Pero sí, coincidiendo con Mariana, yo creo que a cuatro o cinco días antes de las elecciones, nuestro eje va a ser un exabrupto en torno a la marihuana de sus hijos, es poco. Y la verdad que hay mucho para criticar la Massa. Así que caerle en eso no me parece lo más adecuado. Pero yo me quedaba con eso que menciona Di Tulio acerca de sus hijos, de su hija creo que era, y ese vínculo que se empezó a generar a partir de 2008, bueno, fue esa fractura, o ese quiebre que fue la disputa con las patronales del campo. Porque me parece que cuando se habla de fin de ciclo, se piensa que, o se piensa en términos de, el ciclo electoral en el cual estaría vigente el kirchnerismo. Vamos a decirlo así. Se termina Cristina en 2015, fin de ciclo kirchnerista. Y en realidad, creo que lo que ha generado el kirchnerismo, esto por supuesto habrá que verlo en un par de años, pero lo que a mí me parece que ha generado es una identidad política. Eso que cuenta Di Tulio, de una chica que de golpe se siente consustanciada, encuentra una finalidad, encuentra un lugar, encuentra un espacio de representación, es algo que no se da muchas veces. Entonces me parece que cuando se habla de fin de ciclo, no se toma en cuenta que hay una identidad política, y esa identidad política puede resurgir, y se puede sostener independientemente de que en algún momento, no esté al frente, o no esté en el poder, o incluso puede estar 20 años fuera del poder. ¿Te puedo decir una cosa chiquita, que también aparece en esa miscelánea del informe? Cuando Macri dice, es mucho más agradable estar acá con vos jugando al Shenka, con Gerardo Sofobich, que estar debatiendo con candidatos, como en su momento Ibarra, Bielsa, Filmus, o Tellerman. La verdad que eso muestra nuevamente a las claras, sinceramente, porque lo dice, Macri lo que piensa, la verdad lo dice, cuál es la concepción que tiene el tipo, de cuál es, qué es lo valioso para él del tiempo que destina, a estar con Sofobich, y a debatir cuestiones de Estado. Él la pasa bárbaro con Sofobich. Y bueno, que aproveche. Vamos al segundo informe, que tiene que ver con la operación contra Cabandié, y las declaraciones de Alfredo Casero. Lo vemos. Casero. Los que robaron a Juan Cabandié, lo salvaron. ¿Por qué está tan resentido con Capusoto? La semana pasada, el actor del grupo Clarín, realizó muy tristes declaraciones, que sintonizaron con gente de la talla de Cecilia Pando, Jorge Lanata, el ladrón de Arte Levinas, Di Marco, etcétera, etcétera. Cuando me venís a decir a mí, yo me banqué la dictadura, yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, si en realidad fue rescatado por un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos cinco años, no debe haber tenido ningún miedo esos cinco años. Ya llegó un momento de decir, paren de mentirle a los pibes. Los Kirchner lo remataron a Cabandié, ¿no? A Cabandié primero lo destruye la dictadura, quitándole su identidad y sus padres, y luego lo destruyen los Kirchner, emborrachándolo de poder. Y luego lo destruyen los Kirchner, emborrachándolo de poder. Gabriel Devinas lo escribió, más que un nieto recuperado, parece un tipo que necesita ir a recuperación. Los que se suponen que reivindican el derecho a la identidad, y rompieron las pelotas con ese tema, y rompieron las pelotas con ese tema. Estoy muy orgullosa de defender esa causa, y bueno, parece que le molestó. ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. En realidad fue rescatado por un policía. Ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos cinco años. Desde el domingo hasta ayer, Clarín repitió hasta el hartazgo una, digamos, entrevista de la nata a Casero, en la que no hubo ni una mínima mención al exabrupto. No sabemos si por cínico o por despistado. El actor de Polka definió a su palabra difundida en cadena nacional como grito resistente desde la clandestinidad. Cuando yo dije, mirá, voy a hablar, hablé esto, la mitad de la gente que me dijo, no, no hables, ¿cómo vas a hablar? No, sabés que no tenés que decir nada, ojo que te van a hacer mierda, te van a caer con la fibra. Caigan con todo, caigan con todo, llévense todo. Y si me tapan la boca, voy a pasar a la clandestinidad. Voy a pasar a la clandestinidad, porque se voy a seguir hablando. Voy a seguir hablando y voy a seguir pensando y me van a tener que matar. Y me van a tener que matar. Envalentonado por el arropamiento de las corporaciones, Casero pretende ser invitado a 678. Nadie del otro lado me invitó a hablar, nadie no me invitó 678 a hablar, nunca jamás en todos estos años. Más allá de resultarnos desagradable la presencia en nuestro programa de quien considera buenas personas a los apropiadores y luego golpeadores de niños, le contraproponemos a Clarín que venga casero si a su vez alguno de los nuestros concurre al ciclo dominguero del 13. Imaginamos que la muchachada se muere de ganas. Y justamente desde el lado del humanismo se siguen escuchando lindas voces. En diarioregistrado.com dijo Diego Capusotto en respuesta a las declaraciones de Alfredo Casero de cómo afectó la dictadura a Juan Cabandié. Los que se bancaron la dictadura tienen suerte de estar vivos. Los que no se la bancaron fueron perseguidos o asesinados. Dijo Gerardo Romano en respuesta a Casero. Es propio de alguien ignorante y mezquino. Pueden haberle dado la carnada para que pique y pico. Diego Capusotto y Alfredo Casero arrancaron juntos en el emblemático de la cabeza. Y es evidente la envidia y el resentimiento que tiene el segundo hacia el éxito y el compromiso del primero. ¿Quién te hace reír a vos, Diego? La nata. La nata me hace reír mucho. Te está cagando de la risa. Que de alguna manera ocupó el lugar de Tato Bores. Creo que nos hizo olvidar a Tato rápidamente. A veces estamos en un bar y la pobreza se nos acerca con cierto aspecto humano. Una moneda, una moneda. Empezamos a buscar cambio, pero solo encontramos billetes grandes. Le damos una masita, las sobras de un café, lo que tengamos a mano. Dios lo bendiga. Gracias. Y en eso encontramos una moneda. Gracias. Y la pobreza se aleja mágicamente de nosotros. Pero al rato vuelve. No tenemos otra moneda. O tenemos. Pero ante el segundo pedido es ahí cuando le contestamos. Ya vi. Todo es bello. Hasta que de pronto ven algo feo y antiestético. La mayoría de las veces, un pobre. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Y para eso ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Peligro. Un extranjero vendiendo chipa. Doble a la derecha. Un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal. 200 metros. Una casa tomada por inmigrantes. Doble a la derecha. Volviendo al ataque a Juan Cabandié mediante una cámara oculta editada maliciosamente, el último sábado TBR con la presencia de Víctor Hugo dejó en evidencia qué representa cada lado. La tapa de los diarios, los cinco, cuatro, cinco últimos diarios ocuparon su espacio con Cabandié. ¿Y sabe qué? Los narcos aprietan al gobernador de Santa Fe que deberíamos estar todos a su lado codo con codo peleando para que los narcos no aprieten al gobernador de Santa Fe. ¿Y sabe qué decimos nosotros? ¿Qué dicen los medios incluyéndolos a ustedes? Hablan de Cabandié que hizo una infracción de tránsito y le pidió disculpas a la persona que teóricamente es una estupidez. Cuando un gobernador está decidido a producir una transformación de esa característica de cualquiera, mire que no es hombre de mi palo, es un hombre del socialismo, hay que estar a su lado, ayudarlo a él y ser tapa de todos los diarios y denunciarlo y denunciarlo y denunciarlo. Sin embargo, TN 120 veces por minuto Clarín, tapa de los diarios, Cabandié. Juan Cabandié se cavó solito una fosa política y la realidad no puede editarse. Vamos a ver el diálogo que no está completo, que es así como lo han enviado, editado. La realidad no puede editarse. Es así como lo han enviado, editado. Pero bueno, cada uno sacará sus consecuencias. Cada uno sacará sus consecuencias. Se difundió otro video. Ahora Cabandié se ofrece a pagar la multa. Ar конфíl y se osó y se osó y se osó en la memoria y pido disculpas, me gustó mucho, pero en la memoria no consciente de alguien que sus padres han sido torturados, desaparecidos, violados por gente uniforme, inconscientemente, ¿no le funcionará algo que se le pide sin querer? Entonces, ¿dónde queda todo ese inconsciente? ¿No tiene valor? Hubo una cosa que me llamó mucho la atención. La mamá de él lo llamó Juan y los padres que se apropiaron de él no lo llamaron Juan, pero él siempre decía que se llamaba Juan. Empezamos a hablar de nombres y yo le dije, yo me quiero llamar Juan, le dije. Uy, no. Con lo cual, cuando supo que yo, mi mamá me puso Juan, no sabía dónde ubicarse, cómo explicar eso. Es que mi mamá me llamó Juan durante nueve meses. Cuando nací me agarró y me decía Juan, me miraba a los ojos, me decía Juan, Juan. Yo soy Juan, el último aparecido, soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser viento que acaricia los prados. Puedo ser río para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Y aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó. Y la reacción que puede llegar a tener Juan Cabandié ante la presencia de un milico, digamos, es una reacción que nosotros no podemos ni siquiera medirla. Un tipo que fue secuestrado por los milicos, le mataron a los padres, están desaparecidos y le apropiaron la identidad durante 25 años. ¿Qué reacción puede tener? ¿Qué le pedimos a Juan Cabandié? Yo me crié con un tipo demasiado rígido, para no decir palabras más fuertes, pero un tipo perteneciente a las fuerzas. Este es el álbum de las fotos de mi infancia. Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. En mi caso se manifestaba tanto en la variable psicológica, verbal, como en la variable física. Una violencia bien marcada. Yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, yo recuerdo, ¿no? A un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos cinco años. No debe haber tenido ningún miedo esos cinco años. No debe haber tenido ningún miedo esos cinco años. Bigotes de policías. Bigotes de policías. ¿Mirás mucho las fotos? Sí, tengo el tiempo. Son mis padres, sí, 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 son... Qué cagada, ¿no? Yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre que me guía en los caminos. Canto mi canción de cuna y el dolor me lo duelo yo. Llevo tu nombre adentro, me pongo y beso en los sueños. Y aunque me han matado, un poco no más, buscaré las palabras para contártelo y gritar. Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Esto fue en mayo y aparece ahora a dos semanas de las elecciones. O sea, yo no quiero pensar mal, por eso estoy seguro que fue a propósito esto. Ellos guardan muchas veces material para el momento oportuno. Ahora aparece Juan Cabandíe que enfrenta nada menos que a Lilita Carrió. Ella era, en el 2004, a Carrió, yo era un votante potencial de ella. Ya era una figura extraordinaria de la vida política. Y Juan Cabandíe recién sabía cómo se llamaba. Se enfrentan en un debate y Juan Cabandíe, que tiene un perfil bajo y una manera muy humilde de comportarse, sorprende a propios y extraños con una actuación excepcional en la cual levanta vuelo de una forma muy llamativa, muy ponderable. Es ahí cuando ponen el video. Entonces, son demasiado obvios. Son gente que apunta a lo peor del telespectador. Necesitan un telespectador de una mentalidad muy pobre, sumamente mediocre y con mucho odio. Lo tienen. Existe ese perfil de gente. Está. Y son millones quizás. Sobre esa gente trabajan. Envilecen la vida. Yo discrepo con Cabandíe. No hubiera pedido disculpas. No hay una razón. Hay una sola palabra en 40 minutos de vejación. Que él se le escapa. La que va con ve larga. Pero que ni siquiera se la destina a la persona a la que hace referencia. Que la escucha porque mete la cabeza, poco menos, dentro del auto para ver qué es lo que se está hablando. 40 minutos es una vejación. Bájese y vea el auto. Vos sos diputado y no decís, mire, yo soy un diputado. ¿Qué cree que llevo en el baúl? ¿Un cadáver? Por favor, ¿qué tiene que ver mi baúl con que no he pagado o como le estoy explicando? Y él le hace decir, fíjate que el propio gendarme le dice, usted piensa que lo están coimeando. Y no sé, por algo me tienen en esta locura. Por algo me están faltando el respeto de esta manera. Yo creo que Cabandíe se portó casi perfectamente. Lo único que nos dijimos en el maquillaje con Gabriel fue, yo discrepo, yo no creo. Me parece que mucha gente, como Gabriel y otras personas de los medios, han necesitado, para poder defender a Cabandíe, decir, no estuvo bien. ¿En qué estuvo mal? Al cabo de 40 minutos. ¿Quién hubiera estado mejor que Cabandíe? Yo no. No, yo también. Seguro que no. Yo creo que ha sido una operación una vez más vergonzosa, que apunta al peor personaje que tengamos. Es decir, perfila lo peor que hace en la sociedad. Solamente desde el odio, desde la estupidez humana, se puede condenar, de la manera que lo han hecho, a Juan Cabandíe. A ver, ¿qué está antes? Atenta, Nora. Bueno, ya para mí el episodio de Cabandíe ya está. Ya creo que acá hemos hablado todos. La utilización política de eso ya ha sido más que asquerosa. Bueno, yo creo que lo estira casero, porque creo que la operación Cabandíe va a una discusión muy vieja, que es la discusión por los setentos y la discusión por quién es el generador de violencia en esta sociedad. Pero bueno, después lo discutimos. Claro, bueno, pero ahí tenés, qué sé yo, la verdad que lo que dice Casero, cuando dice que Cabandíe fue recuperado, fue rescatado, rescatado por un policía, alguien que utiliza, digamos, a partir de ahí, ¿qué discusión podés dar? Es lo mismo que el Tata Joffre el domingo también con Mariano Grondona pidiendo la amnistía para todos los militares que están siendo juzgados en Argentina, porque según Grondona y el Tata Joffre no son procesos justos, sino procesos de venganza. Entonces, alguien que piensa desde ese lugar, ¿cuál es la posibilidad de debatir? Para mí hay cosas que están ya no... Creo que si después de 30 años, de todo lo que ha avanzado la sociedad argentina, de todo el ejemplo que ha dado al mundo en lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, que se ha profundizado a partir de la anulación de las leyes de impunidad y del impulso que dio el gobierno de Néstor Kirchner a la reapertura de los juicios. ¿Tenemos que estar discutiendo con Alfredo Casero sobre los 70? Pero en realidad no discutís con Casero. La verdad que, qué sé yo, a mí me parece... Es verdad lo que vos decís, intentan reabrir esto, no es solo Casero, es Casero, es Reacto. Bueno, lo llevan ahí... Bueno, es todo eso, es Fernández Mejide, digamos... La Nación entera... Bueno, la Nación en eso ha sido absolutamente coherente. La Nación siempre defendió lo mismo en ese punto. La verdad, hasta Grondona tuvo un periodo de seducción por la Alianza, ¿se acuerdan? Cuando era progre, en un momento que le estaba confundido. Bueno, ahora, la Nación nunca estuvo confundida, siempre dijo lo mismo en ese punto. Ahora, ¿Alfredo Casero? ¿Qué sé yo? Yo creo que el punto es qué es lo que representa Casero, porque además, también vuelvo a lo que decía Nora del tema de ese lapsus que tuvo Casero cuando habló del rescate. Y en realidad lo vincularía también con lo de Milagro Sala acerca de cómo titularon los medios, ¿no? Porque en realidad cuando hay una agresión a un referente o a un político caucásico, es un atentado. Cuando es a un morocho o a un militante, es un enfrentamiento. Y la idea de rescate, de los rescatados, se da en el marco de una concepción de enfrentamiento, de guerra, de disputa. Solamente ahí uno puede rescatar a un chico. O en todo caso, lo puede rescatar de delincuentes. El lapsus que tuvo Carrió la vez pasada. Es lo mismo. El razonamiento de Casero sigue el razonamiento de Carrió. Claro. Y también lo vincularía con lo de Víctor Hugo, porque ¿qué es Casero ahí? A Casero se lo presenta como un referente artístico que viene a confirmar lo que viene diciendo el grupo Clarín. En realidad no es una confirmación, es un eco de lo que el grupo Clarín viene diciendo. Alfredo Casero las dijo todas. Todas. El decálogo de las estupideces que viene, habló de eso. Aparte tienen como esa especie de delirios místicos donde cree que la gente lo persigue, que lo quiere matar, que va a pasar la clandestinidad, que le va a mandar la AFIP. Las dijo todas. Pero eso es lo que mencionaba Víctor Hugo ahí. Por eso yo creo que ese es el eco y es el ciudadano medio de la audiencia de Clarín. Que son esas audiencias absolutamente degradadas. Esas audiencias que se morfan cualquier tipo de operación de prensa. Contra eso en realidad estamos discutiendo. Eso yo estoy de acuerdo. No es contra Alfredo Casero eso. Me parece que es contra ese. Alfredo Casero es el emblema del lector medio de Clarín hoy. ¿Ruso? Sí. No, yo estaba pensando que bueno, ahora que votan los chicos de 16 años, la mamá de Juan Cabandié cuando lo tuvo y después, pocos días después la mataron, tenía 16 años. Y yo creo que si el tema es este, creo que esta sociedad nunca va a terminar de saldar la deuda con los nietos recuperados. Porque fue un drama con un consentimiento muy amplio y con mucha gente mirando para el costado. Y me parece que eso tarda mucho tiempo en cicatrizar. Y nadie, ninguno de nosotros se puede poner en la piel de alguno de ellos que vivió más de 20 años creyendo que era hijo de quien no era y sabiendo después que esa persona, en la gran mayoría de los casos, había tenido que ver con el asesinato de sus padres biológicos. Nadie se puede poner en ese lugar. Nadie. Bueno, por eso no queremos que venga Casero, creo que estamos de acuerdo. Yo no quiero verlo Casero, prefiero acordármelo a Casero cuando me hacía reír y hacía esas cosas buenas que supo hacer. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. No estoy perdido, sigo tus huellas, volviendo a pisar cada una de ellas. Eres mi guía, eres la estrella que me marca la senda a seguir. Cada momento.